Ayer la ciudad de Irún vivió un día de San Marcial insólito. Solo una compañía partió a las 8 y cuarto de la Plaza Ordanibia, como está establecido en la ordenanza, la integrada por hombres y mujeres y que el alcalde había autorizado. Mientras, el llamado al arde alternativo, formado por las 19 unidades, hacheros, cantineras y con el general al frente, partía de Dumboa con el apoyo de la inmensa mayoría de los iruneses. La formación, que partió de la Plaza Ordanibia, subió la Cuesta San Marcial entre aplausos y abucheos y protegidas por una cadena humana y la Guarda Municipal. En este trayecto se produjeron incidentes cuando un grupo de personas contrarias a la incorporación de mujeres habían lanzado cristales entre otros objetos y, como resultado, tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios. Dicha formación llegó hasta la Plaza San Juan, donde continuaron los gritos a favor y en contra. ¡Aplausos! 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 les comunicó que había suspendido el alarde ya que había sufrido una alteración sustancial por la inasistencia de las compañías y por este motivo les negó la bandera. Estas fueron las declaraciones de María Luisa Aguirreche, letrada de Vidasual de Coemacumeac, tras conocer la decisión del alcalde. Hemos hablado con el alcalde, le hemos dicho cuál era nuestra perspectiva, que es esa, que nosotras entendemos que somos el alarde, somos el alarde porque hemos salido a la arrancada, porque hemos cumplido con el elemento mínimo definidor, que es salir a las 8 y cuarto de la arrancada. Nadie ha cumplido con ese requisito, nadie estaba en el único lugar de convocatoria que aparece en las ordenanzas, que es la plaza Urdanivia. Todo lo demás es un parapoder que se ha constituido al margen de la autoridad civil y que en este momento están haciendo una manifestación ilegal porque están portando armas y eso requiere un permiso especial que no tienen y lo están haciendo por un recorrido que es absolutamente ilegal. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de acordonar y no permitir que eso se produzca. No lo está haciendo, se está inhibiendo, se está tomando una postura absolutamente inhibicionista, que lo que de ella está resultando es que a nosotros se nos niega en este momento la bandera de Irún, somos las únicas legítimas portadoras de la bandera en este momento. Pero nosotros la llevamos, insisto, aunque no la llevemos materialmente, la llevamos en nuestro corazón y en nuestras mentes. Y portando la bandera de Irún vamos a cumplir con el voto que hicieron nuestros mayores. Así es que ahora nos dirigiremos a la iglesia y haremos todo el recorrido de la alarde. El colectivo Vidasual de Coemacumeac pidió la dimisión del alcalde según dijeron por entender que legitimó a quienes se rebelaron contra la autoridad. El grupo de mujeres denunció en la comisaría de la Archancha al general de la Larde y a los mandos por considerar que se celebró una manifestación armada sin autorización. La denuncia también se extendió al alcalde. Mientras la corporación estaba dividida, los concejales de Herri Batasuna desfilaron en esta formación y Cierda Unida se unió a ella y la mayoría de la corporación permaneció en el ayuntamiento. La nueva formación decidió seguir el recorrido tradicional por considerar que no existía comunicación oficial para suspenderlo. Una vez en la iglesia del Juncal recibieron el voto de la autoridad eclesiástica. Fue en la calle Santa Elena donde recibieron la notificación oficial de suspensión. Mientras el alarde alternativo transcurría por un nuevo recorrido sin que se produjeran incidentes entre fuertes ovaciones y aplausos del numeroso público. En la plaza del Ensanche se hizo una descarga y el antecesor del general, José Antonio Apalategui, entregó una bandera de la ciudad que no la oficial al concejal y abanderado de la compañía Vidasoa, José Necheverría. La inmensa mayoría de la ciudad secundó este alarde sin mujeres soldado. En la arrancada se aplaudió con especial ímpetu al general, Javier Vergara. En tegritos de vive el alarde tradicional y vive el general. Estas eran las palabras del general tras la misa de campaña en el Monte San Marcial. Ayer tuvimos algunas cositas raras, pero bueno, yo pienso que lo de hoy, lo de ayer ha compensado y ha podido más lo de hoy que lo de ayer. Vamos a vivir el presente, nos olvidamos del pasado y tenemos que ver el futuro. En este momento, bueno, nos queda toda la tarde por delante, ¿qué mensaje dirigiría? Pues que se celebre a la tarde igual, igual, igual que se celebra a la mañana y a disfrutar. Y luego, mira, a ver si arreglamos de una manera o de otra y buscar un entendimiento, el que sea. No sé el que sea, no te puedo decir cuál, pero el que sea. Antes del oficio religioso, el alcalde Alberto Buen había subido la bandera de la ciudad para cumplir el voto. Se la entregó a José Necheverría, abanderado de Vida Soa, y se hicieron las descargas de rigor. Una vez finalizado el oficio, estas eran las palabras del alcalde. ¿Qué nos puede decir el alcalde sobre lo ocurrido esta mañana? La verdad es que no tengo demasiada información. Tengo la información de que había un grupo de mujeres bastante reducido, que estaban siendo acompañadas por bastantes hombres y por lo que a mí me han dicho, ya os digo que yo no los he visto personalmente y difícilmente puedo opinar con conocimiento de causa, había bastantes personas de las que habitualmente buscan incidentes en todas las fiestas, no ya en las fiestas de Irón, sino en cualquiera de las que pueda haber en la provincia. Por eso comentaba a algunos compañeros vuestros con anterioridad que había algunos elementos indeseados, como mínimo. No sé si indeseables, pero como mínimo indeseados. En cualquier caso, el motivo, diríamos, de la resolución para suspender el alarde no ha sido ese. No, no, no. El motivo ha sido clarísimo. En la plaza de Urdanibia tenían que estar aproximadamente hacia las 8, como muy tarde, 8, 8 y 10, yo creo que suelen llegar las últimas unidades, todas las compañías de infantería y también las unidades de participación restringida, que es como se denomina, cacheros, caballería, artillería, etcétera, no estaban. Tenían que estar esas unidades para ponerse a disposición del comandante. No estaban ni las unidades ni el comandante. Entonces estaba clarísimo que no se podía celebrar el alarde. Y en esa línea, lógicamente, se ha dictado la resolución que va diciendo que no se cumplen esas condiciones y que el alcalde, como una medida de urgencia, ha tomado esa decisión de que el alarde como tal, podríamos decir, el alarde organizado oficialmente no se podía celebrar, no se podía llevar a cabo. Se ha dictado la resolución de suspensión para que nadie considere que está haciendo un alarde verdaderamente, que no lo es. Y, por otra parte, también ordenando al capitán de Abidasoa, que es el responsable de organizar aquí la descarga, en ese cumplimiento del voto al venir a misa, pues que lo hiciese lo mismo que lo ha hecho en otras ocasiones y, por otra parte, nombrarle para este acto abanderado a José Ana Echeverría, que es lo que es para mí. Se ha hecho un alarde con un recorrido diferente. Parece que ha tenido mucho apoyo ese alarde. ¿Cree el alcalde que quizá la solución, aunque quizá no sería eso deseable, que podrían ir por ahí los tiros? No lo sé. Desde luego no quiero pronunciarme sobre ese tema. Yo creo que hoy no se ha hecho un alarde, sino que se ha hecho un desfile de aquellas unidades y compañías que normalmente hacen el alarde. Pero hoy no se ha hecho un alarde. Suponemos que estos momentos son de alegría, pues al alcalde le vemos bastante triste. Pues sí, sí. Para mí son momentos tristes, pues porque yo creo que al final no hay la alegría. No veo la alegría tampoco en nadie que habitualmente se disfruta en este día. Por lo tanto, yo creo que es un reflejo. En mi cara puede ser un reflejo de la que se verá en muchísima gente que tenemos por aquí cerca. Los acontecimientos se habían precipitado el día de San Pedro, cuando se conoció el resultado de la votación de los mandos del alarde. 15 a favor del alarde con la nueva formación de mujeres y 12 en contra, que no fue respetada. El comandante, Beñar Dultiz Bedea, presentó su dimisión. En la revista de armas, el general todavía se mantenía con el alarde oficial. El general recibió numerosos desaires por algunas compañías. El gesto de desprecio se tradujo en que las compañías que le rechazaban recibían al general con el banderín colocado en el cañón y sin tocar música. También recibió aplausos de los soldados que le apoyaban, aunque fue una minoría. Hasta la misma madrugada del día 30 no se conoció la decisión final de todos los mandos y del general que se unieron al alarde alternativo.